No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mi mano me llores, lagrimita Que me siento una cosita Que me apaga con el alma Tata, tú me pones una carita Que me siento un desvalido Que me perturba la calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No quiero que me llores, que me digas Papacito de mi alma, eres mi vida Tú sabes que este disco está rayado No quiero que de oírlo, tengo ganas Todo es mentira No me llores, no me llores más 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 No me llores más Gracias.